está prohibido afeitarse el pelo de las sienes a ambos lados de la cabeza donde se juntan las orejas con las mejillas a esa altura hasta está prohibido cortarlos con tijeras algunas autoridades bien al ras de la piel como si fuera con una navaja por lo tanto si es necesario afeitar el cabello de las sienes por razones de salud se debe tener cuidado de no hacerlo muy cerca de la piel jamás con una navaja el largo de las patillas es estimado desde la frente hasta debajo de las orejas donde las mejillas se ensanchan la Torah prohíbe también afeitar los extremos de la barba con una navaja solamente no pasará navaja por tu cara ni hojilla de afeitar ni de dos hojillas ni de tres hojillas ni arras nada de eso la barba tiene cinco extremos y hay muchas opiniones sobre el punto en realidad aquella persona temerosa de Dios y quiere cumplir los dictámenes de la Torah no debe emplear navaja ni hojilla de afeitar sea cual sea en ninguna parte de la barba ni siquiera sobre el labio superior o debajo del montón no hay diferencia entre una navaja y una piedra afilada que corta el cabello como la piedra Pómez por ejemplo eso no se utiliza así pero bueno los que se quitan la barba por medio de un ungüento deben tener sumo cuidado de no rasparlo ¿verdad? como hacer una depilación etcétera se debe utilizar una máquina de afeitar se la lleva su rabino que no corta el ras y que se le lleva su rabino y el rabino sabrá decirle si es caché o no hay modelos de Philips Norelco que es la misma fábrica hay otros modelos de rasuradoras modernas que se pasan por el cabello que sirven que no ponerlo que siempre quede algo de cabello que sea común como que está podando como cuando poda el césped la grama está podando su cara y no está afeitando su cara sabemos como hay cinco puntos son cinco labios cinco previsiones si uno se afeita si uno se afeita como un higna una vez que se afeite es como si comiera en cinco oportunidades diferentes cochino por ejemplo algo no caché y cuidarse mucho de eso la persona que se afeite con hojilla no puede ser no puede ser testigo en nada y no se considera una persona caché maru Hashem ve'olam Mim ve'amim